Vamos a ir, hermanos, que el Señor les bendiga. Estoy muy agradecida con el Señor. El Señor bendiga a las amigas que nos visitan. Que hoy puedan salir con Cristo en su corazón. Quiero donarle una alabanza, mi Señor, para que le diga de su nombre. Como un rayo fugaz que se enciende entre la oscuridad, como gran manantial, calma completamente mi ser. Así es el amor de mi hermoso Señor. Es risa del mar, el rocío de mañana, es la piel del panal. Medicina y es cura hasta mi enfermedad. Así es la grandeza del amor de Dios. Por favor, nunca digas que Dios te ha desamparado. Si supieras que es solo su amor el que te ha sustentado. Ámale como nada en el mundo. Búscale, en el gozo y la pena, escúchale. Solo Él puede ayudarte cuando tu alma gime y exáltale. Cuando nadie en Dios crea, tú adórale. A mi Dios de la gloria, cántale. Y después de la prueba, el sol brillará y levántate. En el nombre de Cristo, anímate. Pronto viene a buscar, respuérdate. Seca ahora tus lágrimas y ven alabar al Dios de Israel. Al huevo de tu vida, Jehová, iré. Al que todo lo puede, ven a Él. Que todos tus vacíos los pueda llenar el amor de mi Dios. Por favor, nunca digas que Dios te ha desamparado. Si supieras que solo es su amor el que te ha sustentado. Ámale como nada en el mundo. Búscale, en el gozo y la pena, escúchale. Solo Él puede ayudarte cuando tu alma gime y exáltale. Cuando nadie en Dios crea, tú adórale. A mi Dios de la gloria, cántale. Que después de la prueba, el sol brillará y levántate. En el nombre de Cristo, anímate. Pronto viene a buscar, descuérdate. Seca ahora tus lágrimas y ven alabar al Dios de Israel. Al dueño de tu vida, Jehová, iré. Al que todo lo puede, ven a Él. Que todos tus vacíos los pueda llenar el amor de mi Dios. Con el Señor y con Dios.